También va a ser más barato el gas, porque se va a bajar, ha anunciado el gobierno, baja el IVA del 21 al 5% y esa bajada del IVA va a tener su impacto en la factura de la luz. ¿Cuánto pagaremos menos de electricidad? Se lo hemos preguntado a Rubén Sánchez de Facua. Nos ha respondido esto. Es un impacto interesante el que va a tener el recibo. Hablamos de bajar del 21 al 5% en el IVA, lo que para un usuario, por ejemplo, con un consumo de 800 kWh mensuales representaría un recorte de 9 euros al mes. Otra cosa es que esta no es la solución al problema, únicamente irnos a bajar impuestos porque renunciamos a recaudar para cuestiones tan importantes como la sanidad o la educación y no lo recuperamos por otra vía, que es lo que tendría que plantearse el gobierno. Bajadas de impuestos en suministros básicos como luz o gas, pero luego subírselo a las rentas más altas o a las empresas con mayores beneficios económicos.